qué tal compañeros en el día de hoy les voy a enseñar cómo quitar el patrón a este celular este es un huawei y 500 20 u 33 como podemos ver está bloqueado por patrón entonces la batería de estar más o menos en el 50% para que no se nos vaya a quedar en el proceso tiene que estar del 50% para arriba vamos a quitarle la batería y voy a enseñar el modelo es este modelo de 500 20 u 33 presionamos volumen más y power al mismo tiempo la tenemos presionado a lo que nos salga este menú nos desplazamos con la con la tecla de volumen más podemos desplazar y lo dejamos acá en esta opción le dice recobrimos y le damos volumen menos para entrar esperamos un momento que nos salga este menú y bajamos con volumen menos bajamos a esta opción white caché partition y le damos con la con este con con la tecla de la mitad y empiezo volvemos y bajamos a donde dice white data factor y reset y le damos también con la tecla de la mitad con el de home nos sale esto y bajamos a la opción de yes me pase vuelvo y bajo con botón con el de volumen menos bajo igualmente con el botón de home igualmente con el botón de home listo ahí estaba formateando borrando como pueden ver acaba la rayita esperamos bueno a lo que nos salga este le damos en el primero donde queda en el primero le damos con la tecla de home también y esperamos esto tarda más o menos de dos a tres minutos este proceso yo ya pausar el vídeo mientras pasa esto para que no se haga tan largo bueno acá como podemos ver ya me mando a esta opción a esta parte acá solo es configurarlo yo lo dejo en español le doy siguiente y siguiente después configuro esto siguiente siguiente y finalizar y listo y listo ahí como podemos ver ya quedó sin patrón quedó totalmente restaurado de fábrica espero este vídeo les sirva y no olviden suscribirse y listo y listo y listo